Me encuentro en la isla de Anglesey, en el sur de Gales, donde hay un circuito maravilloso al borde del mar y me he venido aquí en medio de la nada para probar el último juguete de James Bond y probablemente el futuro coche de empresa de Fernando Alonso cuando se integre en la nueva escudería. Se trata del Aston Martin DBX 707 que tengo aquí a mi lado. El DBX 707 debe su apellido precisamente a los 707 caballos que desarrolla, concretamente 157 caballos más que el DBX básico, del que se diferencia entre otras cosas por modificaciones que se han realizado tanto en la parte frontal como la trasera para permitir mayor flujo de aire y refrigerar así los frenos. El motor sigue siendo el mismo, el 4 litros V8 biturbo procedente de AMG y con ello el DBX 707 es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,3 segundos, concretamente 1,2 segundos más rápido que el DBX básico. Bueno, ha llegado el momento de probarlo. Siempre me ocurre lo mismo A simple vista el Aston Martin DBX 707 parece idéntico al DBX normal, pero lo cierto es que sí presenta ciertas diferencias tanto en el exterior como en el interior. Así, por ejemplo, en el frontal cuenta con una rejilla más grande y un nuevo diseño de las luces de conducción diurna. Además, suman nuevas tomas de aire y un conducto de refrigeración de los frenos y un novedoso difusor delantero, mientras que la rejilla cromada y satinada ha sido ampliada para aumentar el flujo de aire para refrigerar el motor. En el lateral destacan los estribos de color negro brillante y con un perfil más profundo, de modo que dé la sensación de que el DBX 707 esté pegado al suelo. En la trasera se ha añadido un lip spoiler al aeronón del techo para reducir la elevación aerodinámica y aumentar la estabilidad a altas velocidades y un difusor trasero doble de mayor tamaño. Asimismo, como remate de la zaga, el DBX 707 presenta un nuevo paragolpes que incorpora tomas de aire en los paneles laterales para acentuar la robustez del conjunto. En el interior del DBX 707 el espíritu deportivo viene acentuado con los asientos Sport de serie. Además, los mandos del interior incorporan un acabado cromado oscuro a juego con el exterior. Aunque la verdadera diferencia radica en su corazón mecánico y en todo aquello que no se ve. El equipo de Aston Martin, con el ingeniero jefe Andy Toklin a la cabeza, tenía claro que partía de una base muy buena, el motor V8 de 4 litros con doble turbo de origen AMG, a la que solo había que achacarle mayor rendimiento. Por este motivo le incluyeron al motor AMG rodamientos de bolas y una calibración especial, con lo que obtuvieron una mayor entrega de potencia. Además, le sumaron la transmisión automática de 9 velocidades con embrague húmedo, con lo que es capaz de gestionar cargas de par motor mucho mayores. Y lo más importante, soportar los 707 caballos de potencia y el tremendo par de 900 Nm. Todo ello se traduce en unas prestaciones de infarto, 310 kilómetros de punta y un 0 a 100 en 3,3 segundos, es decir, 1,2 segundos más rápido que el DBX normal. Claro que con estas mejoras en el motor había también que reforzar el conjunto con un equipo de frenos capaz de domar a esta bestia. Por este motivo montaron frenos cerámicos con fibra de carbono y pinzas de 6 pistones y, por supuesto, añadiendo tomas de aire para refrigerarlos convenientemente. En el apartado de tren de rodaje, el DBX 707 también recibió una nueva versión del diferencial electrónico trasero de deslizamiento limitado E-DIF, reforzado precisamente para soportar el brutal par de 900 Nm. En este sentido, la distribución del par motor entre el eje delantero y el trasero sigue siendo automática y es capaz de enviar hasta el 100% de la fuerza al eje posterior, en caso necesario. En todo caso, el DBX 707 cuenta con un reparto de pesos de primera, 52% delante y 48% detrás. Si ponerse a los mandos de un Aston Martin siempre es una gran experiencia, hacerlo con el DBX 707 lo es aún más. Y no sólo es por sus 700 caballos, que también, o por su motor V8 procedente de AMG, que también, sino cómo suena, cómo acelera. Y ahora, como voy en modo Sport Plus, es decir, con el SP desactivado, a pesar de todo, y por muchas cosquillas que le busques, lo cierto es que te lo perdona casi todo. Y eso es gracias, en mayor medida, al gran trabajo que se ha hecho sobre el chasis, dándole mucha rigidez y que no haya oscilaciones ninguna de la carrocería. Y sobre todo, el trabajo realizado en los frenos. Es brutal cómo acelera. Cómo frena. Y esta dirección, que no es precisa, sino lo siguiente, que te coloca el coche donde quieres llevarlo. Si le tengo que buscar algún pero, sin duda ninguna, es el precio. Y no es porque no lo valga, sino porque esto es lo que yo llamo una hipoteca rodante. 242.000 euros. Estamos hablando de más de 50.000 euros de diferencia con respecto al DBX básico. Pero también te digo que, si te lo puedes permitir, esta es una máquina definitiva. Elegante, bonita, aerodinámica y con un corazón impresionante.